¿Cuánto tiempo más tenemos que esperar a los familiares de periodistas asignados de Juan Mendoza, de Gabriel Lugge, de Guillermo Luna, para que se haga justicia? Y la segunda es si usted puede o está en la disposición de reunirse con nosotros para escucharnos. Sí, mira, la justicia tiene que darse aquí. No va a haber justicia en otras partes. Tenemos nosotros que garantizar que haya justicia. Sí, sí, sí. Y va a haber justicia, siempre. Y la justicia puede tardar, pero llega cuando hay voluntad. Y cuando yo hablo de que no hay impunidad es porque no permitimos. La impunidad de nadie. Yo tengo otros datos. Pero corresponde, en este caso, a la fiscalía. Y nosotros también ayudamos y lo vamos a seguir haciendo. Y reúnanse con Rosa Aizela Rodríguez.